ok mi gente de la playa tv como se encuentran todos ustedes esto es lo que tiene revolucionando totalmente las redes sociales al parecer todos los rumores en instagram se dice que mía califa le está cantando una canción de carol gij cortez y parece que la relación entre ellos dos se va a acabar esto es todo lo que están comentando por las redes sociales entonces mía califa subió un vídeo a su instagram cantando una canción bueno la nueva canción de carol g con becky y titulada mami automáticamente las redes se encendieron mi gente y llovieron los memes las críticas de todo porque vieron a mía califa con el pelo igual a carol g y pues obviamente esto se ve que es un filtro pero ahí están diciendo que mía califa quiere dejar a jay cortez y pues le estaba dedicando esta canción de carol g y becky g entonces mi gente qué opinan todos ustedes de esto pueden comentar aquí debajo de este vídeo compartan sus opiniones si así lo desean también pueden suscribirse a este canal